¡Y a parte de los paisanos! ¡Vamos a ir a! ¡Vamos! ¡Felida! ¡Felida! ¡El te afino! ¡Rificamos! ¡ takie tiene un trabajo, viaja! Y dame tu doña, que la razón de mi no equivocarte Y con este riesgo, que la razón de mi no equivocarte Y decías que no me digas 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 No me digas Y decías que no me digas Y decías que no me digas Y decías Y decías que no me digas Y decías que no me digas